La Radio República de los Niños realizó una transmisión especial caracterizada en el año 1951, año en que el entonces presidente Juan Domingo Perón inauguró este parque temático construido en pequeña escala para que los chicos pudiesen vivenciar el funcionamiento de las instituciones democráticas. Durante la transmisión que contó con la participación de la abuela ilustre de la República Estela de Carlotto, se nombró padrino de la emisora al vicegobernador electo de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Mariotto. Me he sentido muy bien, primero que he sido docente y ver los guardapolvos ya me emociona. La dictadura me frustró, tuve que abandonar mi vocación para buscar estas dos generaciones. Mi hija Laura, que por supuesto me la devolvieron muerta, pero un nieto guido que lo estoy buscando. Y estar con esto, esta frescura, esta cosa infantil tan natural, tan auténtica, me hace mucho bien porque estos son los niños que tenemos que formar para el futuro y en este espacio se está haciendo esto. 60 años de la República de los Niños y acá veníamos con nuestros hijos, lo vimos nacer. Tenemos un lugar donde hay una muestra que es permanente, donde los chicos que visitan miles pueden recorrerle y saber qué es el derecho a la identidad. Así que siempre estoy haciendo el trabajo de abuelas, pero además platense y además docente. Que ellos sepan que tienen derechos, que los defiendan y que se vayan formando con esa condición de ciudadanos responsables desde chiquitos a la manera más dulce y que el día de mañana, yo a veces les digo hablando con ellos, nadie puede decir si uno de ustedes no será presidente del país. Así que es un espacio muy lindo para esa formación democrática. Esto fue el radioteatro infantil Rebelión en el Bosque. Gracias.